¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. El día de ayer, Counter Strike 2 recibió una nueva actualización que incluye un montonazo de filtraciones. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Y vamos a ver todo lo nuevo! ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Otro vídeo de noticias que os va a encantar. Empezamos con la actualización, chicos y chicas, que recibió ayer por la noche el juego, que era medio giga, nada mal, que sobre todo incluye fixeos, que incluye arreglos a un montonazo de bugs que hay en el juego. Por supuesto, estamos en una beta, pero lo importante, chicos y chicas, es para todas aquellas personas que consiguieron el rango el día de ayer, ya deberíais tener una beta. Por lo tanto, sí, chicos y chicas, si tenéis el Prime totalmente necesario y conseguís el rango, si hay una actualización, habrá más betas. Por lo tanto, echar un vistazo a vuestra cuenta, porque si habéis conseguido el rango, tendréis esperando ya con Counter Strike 2 para poder jugarlo. ¡Más noticias, chicos y chicas! ¡Suscríbete al canal! Resulta que habrá una operación en cuanto salga el juego de manera oficial. ¿Por qué motivo? Porque están preparando un cómic como lo hicieron, por ejemplo, con la operación Wildfire. En este caso os pongo el ejemplo del cómic que ya se ha filtrado en los archivos del juego. Y esto quiere decir que seguramente... A ver, esto es una teoría mía que tengo, ¿vale? Premier, que es el modo que estamos jugando ahora en beta, saldrá oficialmente el día 23 de septiembre. Por lo tanto, yo intuyo que la semana del 23 de septiembre saldrá el juego de manera oficial. Por lo tanto, esa semana deberíamos tener Counter Strike 2 con una nueva operación. Como digo, eso es una teoría mía, no hay nada confirmado. Pero lo que sí se sabe a ciencia cierta, según las filtraciones, es que el 23 de septiembre Premier tendrá su primera temporada. Y por lo tanto, debería salir el juego en teoría. Otra cosita muy interesante del modo Premier, chicos y chicas, y es que habrá recompensas. Al parecer, cuando acabe cada season, cuando acabe cada temporada, nos darán una moneda. No sé si la moneda será según el rango, pero que te den recompensas por la posición en la que quedes, a mí me flipa, chicos y chicas. Además, también hay las filtraciones, misiones cooperativas, que eso quiere decir que es de una operación. Y pone un modo de juego VIP, ¿vale? Mecánicas de un modo de juego VIP. Esto dice que es algo de CSGO, que son restos de CSGO, por lo tanto, a esto último no le hagáis mucho caso. Pero es lo importante, misiones cooperativas y monedas, chicos y chicas, cada temporada. Está bastante interesante esto del Premier, a mí me está gustando muchísimo. Vale, otra cosita que quería comentaros de Counter Strike 2, muy importante, es el cambio que han hecho en la bomba, ¿vale? Para que veáis la diferencia entre CSGO y Counter Strike 2, por ejemplo, en Overpass. Pero es que esto es para todos los mapas, chicos y chicas. Ahora el radio es muchísimo más grande y cuando antes recibías muy poco daño, ahora te revienta. Por lo tanto, chicos y chicas, da igual el mapa, que el radio lo han aumentado. Y eso quiere decir que os tenéis que alejar una auténtica barbaridad para no morir y salvar tranquilamente las armas. Ok, ahora vamos, chicos y chicas, a una cosa que me ha flipado. El demo de Larry Plays. Es una absoluta barbaridad, chicos y chicas. Como veis, ahora no tenemos esa ventanita a la izquierda que teníamos en CSGO, pero a mí lo que me ha flipado es lo fluido que va. Antes tú cuando le dabas al x2 a x4 iba bastante mal y sobre todo cuando saltabas rondas tardaba una barbaridad. Fijaros ahora cómo va. Es que esto, chavales, va a hacer que Larry Plays cobren otro nivel porque antes era muy, muy frustrante verlas. Más cositas. Como sabéis, está en modo Wisman en CSGO 2 y también tendrá las animaciones a la hora de empezar la partida y a la hora de cambiar de bando. Que son las animaciones que tenemos en el 5 vs 5, pero también transferidas a este modo de juego. Otra cosita del modo Premiere y esto no me ha gustado nada es si un compañero, no se imagina, te jugamos solo Q, jugamos nosotros con 4 desconocidos. Si un desconocido deja la partida por cualquier motivo, con que tan solo uno diga que sí al surrender, te dan la partida por perdida. Esto desde mi punto de vista lo tienen que cambiar. En la beta, ayer, jugué una partida con Miswell, en el otro equipo se fue uno, ni entró a la partida y nos dieron el GG automáticamente y una victoria. Estas cosas los tienen que arreglar porque, lo he dicho, cuando lo sufres tú, tiene que ser una putada muy, muy heavy. Y por último, y con esto acabamos, Valve está acechando a las Smurfs en Dota. Esto es una noticia del 2 de septiembre, o sea, hoy, hace unas horas, y chicos y chicas han bañado 90.000 Smurfs. Cuando salga Counter Strike 2, esperemos que hagan lo mismo porque evidentemente habrá mucha Smurfs y si están atacando este tipo de gente, este tipo de cuentas en Dota 2, esperemos también que lo hagan en nuestro juego. Y nada más, chicos y chicas, con esto acaba el noticiario. Espero de corazón que os haya gustado, que os haya resultado informativo y si ha sido así, remete al botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias!